Música Bueno, estamos abordando, embarcando, mejor dicho, al crucero un control bastante ordenado de verdad que es muy bonito todo y vamos a ver que nos espera allá en el barco Música En el mar, la vida es más sabrosa, dicen por ahí y durante estos 5 días a bordo trataremos de comprobarlo con 268 metros nuestro crucero tiene la misma longitud que el más famoso crucero de todos los tiempos el Titanic bueno, no sé si sea un buen augurio pero vamos, ya estamos aquí Música 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 Bueno, hemos entrado por fin al Majesty of the Seas una entrada bastante ordenada vamos a ver que podemos hacer hasta que nos envíen los equipajes a nuestra habitación ¡Hola! 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 Música 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 Viajar por primera vez en un crucero es toda una experiencia casi todos los días se conoce a un nuevo puerto te atienden como rey y para sorpresa de muchos es más económico que un viaje tradicional en tierra la diversión aquí está asegurada Hola, ¿cómo están? ya hemos abordado el barco está prácticamente ahorita bastante... con muy poca gente hemos llegado temprano el abordaje ha sido rápido y lo primero que le van a dar al llegar al barco es esto es el CIPAS la tarjeta de... que va a ser todo en el barco ¿no? acá no se utiliza la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito se incluye aquí esto le sirve como llave esto le sirve para todo y no lo vayan a perder porque la reposición es bastante cara también nos han dado un diario del barco lo pueden pedir en diversos idiomas español, inglés, alemán con todas las actividades del barco los equipajes los van a llevar al barro 100 a las 6 de la tarde las habitaciones y las habitaciones estarán disponibles desde la 1 de la tarde pero sin embargo podemos ir conociendo el barco hasta que estén listas las habitaciones y podemos disfrutar del almuerzo incluso así que vamos a descubrir que tiene para nosotros el Majestid of the Seas Flamengo Minha paixão Minha paixão Mengão Minha paixão Vai campeão Hoy el Crucero está pactado para que zarpe al alcalde el Flamengo de un jeito diferente mostrando garra con vontade con disposición Quero ver gol ver a red balançar ver a galera toda vibrar Flamengo Minha paixão 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 está hecho para gastar. Llegó la hora del almuerzo mientras preparan nuestra cabina que será más o menos dentro de una media hora a la partida de la una de la tarde. El buffet es muy variado. ¿Cómo funciona aquí la comida? Todo lo que es desayuno y almuerzo siempre va a ser buffet. Así que van a comer hasta decir basta. Y en la noche sí es una cena a la carta con un mozo que nos atiende personalmente y nos sirve entradas, plantas municipales, ensaladas. Vamos a disfrutar de la comida. Mi viaje. Vamos a disfrutar de encontrar alguien que me importa lo que yo. Ok, ya estamos arpando y la fiesta ya se armó en la piscina. Mucho alcohol, mucha cerveza, pero sobre todo mucha diversión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!